El gato suaviza mis yemas con su piel Tienes cien años solo por hacer una vez Y en tu nombre Y en tu nombre Tiene un veneno más amargo que el ayer Solo invocarte voy a convertirlo en miel Y en tu nombre Y en tu nombre Cuando te busco no hay sitio en donde no estés Y los venenos serán tempanos Tiene el vértigo de la inmensidad Y los pájaros serán árboles Y en lo idéntico Tiene un veneno más amargo que el ayer Solo invocarte voy a convertirlo en miel Y en tu nombre Y en tu nombre Y los venenos serán tempanos Tiene el vértigo de la inmensidad Y los pájaros serán árboles En lo idéntico de la soledad Y los pájaros serán árboles En el vértigo de la inmensidad Y los pájaros serán árboles Y en lo idéntico de la soledad En tu nombre Y en tu nombre Y en tu nombre